En menos de dos semanas la vida del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dio un giro total. A 17 días de dejar la CIA presidencial a la Corte del Sur de Nueva York, giró una solicitud de extradición, lo que ha dado paso a generar dudas y desconfianza en el Poder Judicial y Ministerio Público, la que hace temer que el Estado no entregue al exgobernante a Estados Unidos, donde se le acusa de vínculos con el narcotráfico. Pero profesionales del derecho han considerado que no es posible que el Ministerio Público esté frenando este tipo de acciones, ya que dejaría en grandes problemas al Estado hondureño. Desde hace quizá en la última década el Ministerio Público no ha trabajado solo. El Ministerio Público trabaja en conjunto con las diferentes agencias de los Estados Unidos. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico trabaja de la mano con la DEA y además hay presencia de otras agencias de Estados Unidos en el Ministerio Público como INL y otras más que podemos mencionar que trabajan de la mano y están presentes en el Ministerio Público. Por lo tanto, a mí no me podría extrañar que esta haya sido una estrategia trabajada del Ministerio Público junto con el gobierno norteamericano a efecto de que tuviese prioridad la extradición a efecto de que Estados Unidos quiere que sea juzgado en Estados Unidos y condenado allá de forma primigenia. La captura de Hernández sorprendió a los hondureños y hasta el mundo, quien puso su mirada en lo que está ocurriendo en el país centroamericano, al ver una figura que de ser presidente por ocho años sumando a los cuatro dirigiendo el Congreso Nacional a un ciudadano con pendientes con la justicia norteamericana. Hernández fue capturado el 15 de febrero del presente año, fijando el juez natural Edwin Ortez la próxima audiencia para el 16 de marzo, según lo revelado por el portavoz de la Suprema de Justicia Melvin Duarte. ¿Hay riesgos que se impida la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández? Es la interrogante que ha surgido en las últimas horas, escenario que no se podía concretar, refirió mediante una llamada telefónica el abogado Raúl Pineda. Contexto que lleva a que la justicia debe ejecutar su trabajo, manteniendo su independencia a pesar de que existan vínculos de poder entre el señalado y quienes dirigen el poder judicial, acotó Lester Ramírez, miembro de la asociación para una sociedad más justa. Sabemos de que no siempre ha habido vinculaciones con la justicia y el poder que ha tenido Juan Orlando Hernández. Hay personas dentro del sistema de justicia con vínculos muy cercanos a los círculos de poder de Juan Orlando, pero también hay consecuencias y van a haber consecuencias si la justicia hondureña no aplica la ley de manera imparcial e independiente. Según una emisora nicaragüense, Ortega le habría negado el asilo político a su aliado hondureño, quien viajó a Nicaragua para solicitar ese beneficio antes de que Estados Unidos pidiera su extradición. Incluso el exmandatario habría comprado casas y fincas en ese país centroamericano para huir del brazo de la justicia. Han manifestado medios de comunicación locales. Hernández trabajó con los Valle Valle para proporcionar al cartel de Sinaloa entonces liderado por Joaquín Guzmán Loera, cantidades masivas de cocaína y con seguridad armada para el transporte de esos cargamentos a través de Honduras, según se ha señalado en la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Es oportuno que exista un instrumento jurídico legal para la figura de la extradición para los hondureños que sean solicitados por el gobierno de norteamericanos, señaló el también abogado Elvin Carrillo. Tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia están muy conscientes de las implicaciones políticas que podría dejar si se busca abrir procesos de investigación contra Juan Orlando Hernández en Honduras y así frenar la extradición, refieren los analistas. El juez natural en efecto solicitó al Ministerio Público esa información. El director de fiscales envió la notificación a todas las fiscalías regionales y especiales y en un término de 48 horas estas fiscalías van a contestar al director y él posteriormente enviará esa información al juez natural, pero le digo que se ha hecho con los 32 extraditados anteriores. Luego del apresamiento de Hernández, defensores de derechos humanos, son del criterio que las garantías sociales del exfuncionario se han respetado. Así lo ha manifestado el analista Carlos Sierra. El protocolo de captura que se realizó, que fue muy público y que eso es importante también mencionarlo, porque el hecho de que haya sido público demuestra que todo el procedimiento se dio tal y como lo dicen los protocolos. El efecto dominó se podría ver en los próximos meses, según lo reiterado y manifestado por analistas, lo que ha sido confirmado por el secretario en el despacho de seguridad Ramón Sabillón. En relación a estos futuros escenarios, el diputado Luis Redondo, quien dirige el Congreso Nacional, ha determinado nombrar una comisión de extradición. Se nombra una comisión especial para investigar a los organismos operadores de justicia en Honduras en cuanto al cumplimiento de los tratados de extradición. El proceso de ex-presidente podría culminar en abril. Hernández King gobernó Honduras por los dos periodos consecutivos tras una polémica reelección en 2017. Permanece recluido en una unidad policial de la capital hondureña, después de que el juez de extradición le dictó prisión provisional en la audiencia de información realizada el pasado miércoles. Desde Ciampa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Josué Varela.